¡Qué hermoso es mantener nuestros recuerdos como si nunca pasara el tiempo! En la librería Santa María del Monte también guardamos nuestros mejores momentos junto a Guadalupe Radio, como lo es el premio de los Latin Podcast Awards por popularidad. Por eso, para que tus bebidas se mantengan tan bien, te regalamos un termo con el emblema de Cristo vive en tu compra mínima de 30 dólares. Visítanos en nuestra tienda en el Monte, California, o hazlo desde nuestra página en santamariadelmonte.com Promoción válida del 16 al 24 de octubre. ¡Gracias!